Hoy nos encontramos en el Santa Mar, sobre todo con la intención de unir a esa diáspora de egresados que está en toda la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y en toda Colombia, que descubrimos que había una falencia en el nivel de asociatividad o en el nivel de agremiarnos que teníamos los egresados de la Universidad del Magdalena. Si bien ha habido esfuerzos, han habido encuentros, se han hecho intentos por hacer reuniones de egresados, esta simplemente se ha quedado en lo anecdótico, en construir el espacio únicamente de reunión. Este colectivo de egresados que tiene más o menos un año de estar trabajando nos pusimos a la tarea de hacer una serie de contactos porque queremos hacer una agremiación de egresados funcional, que de verdad, verdad, le sirva al egresado para reconectarse con sus compañeros de universidad, lo cual lo consideramos muy importante, pero sobre todo para conectarse con oportunidades que otros egresados también generan en el ámbito económico, social, cultural, deportivo, etcétera, de tal forma que con una filosofía colaborativa, con una filosofía de trabajo en equipo, con una filosofía de solidaridad y de ponernos de acuerdo, podamos generar mejores condiciones para los egresados de la Universidad del Magdalena. Hay muchos egresados que tienen equipos deportivos, pero también hay muchos egresados que tienen empresas que están emprendiendo o que son funcionarios de muy alto nivel de empresas, de organizaciones, de jóvenes y corporaciones, y tenemos una disparidad con otros egresados que también son académicamente muy buenos, sin embargo no han tenido acceso a estas oportunidades, sino que de repente le ha llegado a una solicitud de empleo, a veces hasta más remunerada por correo electrónico. En eso era de ideas, creemos que es necesaria una asociación fuerte de egresados, liderada por los propios egresados, sin intervención de ninguna administración, que nos permita trabajar en equipo, construir en equipo y generar una serie de oportunidades un poquito más equitativas para todos. Ayudarnos, ayudarnos, mantener así como salíamos de la universidad o nos encontrábamos a la salida de la universidad del viernes o teníamos necesidades para ayudarnos con el pasaje o que necesitábamos ayuda del amigo para imprimir el trabajo en su casa. Yo creo que ese sentido de solidaridad hay que mantenerlo, aun cuando ese es profesional y se está en una edad mucho más adulta. Entonces, con ese espíritu, esta asociación de egresados quiere ponerse al servicio de todos los que estudiaron en la universidad del Magdalena. En este momento hay unas 450 personas aproximadamente en el Santa Mar, quizá un poquito más, ya comenzó la actividad. Tenemos meses de trabajo por cada una de las seis facultades y creemos que el evento va a ser un absoluto éxito. Esta convención de egresados del Santa Mar va a dar inicio a un proceso donde vamos a comenzar a trabajar entre nosotros, por nosotros, tratando de lograr el mejor resultado posible que beneficie a la mayor cantidad de personas que vivieron en la universidad del Magdalena. ¿Cuál cree usted que son el valor agregado o esta oferta para poder llamar la atención y hacer una agremiación fuerte, como usted lo ha dicho? Yo creo que Luis Fernando puede responder. Bueno, un saludo a todos. Gracias también por el espacio. Lo que consideramos que este encuentro va a generar como valor agregado es que el relacionamiento directo entre egresados sin que haya una intermediación de alguna institución en particular, no estamos diciendo que no podamos articularnos o integrarnos con alguna, pues puede generar los canales de comunicación más rápida y más viable. Fabián ahorita contaba que nosotros tenemos egresados que son muy destacados en el nivel económico, en el nivel empresarial, en el nivel deportivo, en el nivel social y son esos egresados a los que queremos llamar, a los que queremos invitar porque quizás a través de la universidad no han encontrado el espacio o no se ha abierto el espacio o simplemente no han podido esos egresados tener ese espacio y lo que queremos es ese relacionamiento directo entre egresados para que podamos ayudarnos entre nosotros para poder aportarle a aquellos egresados que tengan esa idea de negocio, aquel egresado que ya teniendo esa idea de negocio no la ha podido canalizar o aquel egresado que ya la tiene, la ha canalizado y ha sido exitoso pueda ayudar y pueda replicarla dentro de los demás como un modelo y poder generar esa expectativa en los demás y ese espíritu de superación para que aquellos egresados que no han podido tener esa oportunidad o teniéndola no han podido ser exitosos pues vean ese modelo y puedan replicarlo y también podamos estar todos en el nivel de vida que cada uno desea tener Se conoce que en todas las universidades del mundo se puede decir que anualmente los egresados van organizándose en asociaciones de egresados y esas cosas ¿Por qué la Universidad de Magdalena hasta ahora viene a ser una organización de egresados? Bueno, doctor López, primero, esto no es un evento de la Universidad del Magdalena esto no es evento de ninguna institución hay un modelo, sobre todo que viene de la universidad privada donde la oficina de egresados de esa universidad privada hace un llamado a sus egresados, los asocia y les muestra oportunidades laborales les muestra cuáles eventos hay, les muestra congresos, etc. En particular, esta asociación de egresados viene del esfuerzo de los propios egresados obviamente en algún momento quisiéramos tener el reconocimiento de la Universidad del Magdalena en algún momento quisiéramos tener el reconocimiento de otras instituciones de las redes de trabajo, de federaciones de egresados alrededor de toda Colombia, por supuesto pero esta iniciativa es particular de egresados únicamente sin ningún tipo y ninguna vinculación con ninguna administración porque hasta ahora hemos sentido, con todo el respeto del mundo que ha faltado un poco de coordinación entre los egresados la cosa ha sido como que gerencial, nos vienen unas invitaciones o nos vienen unas citaciones, o nos vienen unas propuestas de trabajo pero lo importante es construir una red de egresados que los egresados hablemos entre nosotros hay que dejar claro un poco el tema este evento no lo organizó la administración de la Universidad del Magdalena sino egresados libres de la Universidad del Magdalena Ok, eso lo he entendido perfectamente tal vez la pregunta no la hice bien coordinada pero quiero saber aparte de eso ¿cuál es el punto básico que tienen los egresados en este momento para seguir organizados? Bueno, hemos encontrado una disparidad en el trabajo que hemos hecho durante el último año nos hemos dado cuenta que como dijo Luis Fernando Pinson en el momentico que estaba hay gente muy bien posicionada por ejemplo nosotros tenemos yo soy ingeniero de sistemas hay ingenieros de sistemas en Google hay ingenieros de sistemas en Microsoft pero también hay gente que ha montado empresa pero también hay gente que tiene emprendimientos pero también hay gente que no tiene trabajo pero también hay gente que quiere encontrarse con el egresado no para trabajar sino para jugar un partido de fútbol para reconectarse familiarmente por ejemplo entonces esta asociación de egresados lo que quiere es generar un espacio horizontal donde se construye una red donde podamos conversar entre todos para ver cómo podemos ayudar a los otros viene esta red de egresados comenzaría con un fuerte sentimiento de solidaridad y de compañerismo como ponía en el ejemplo inicial uno llegaba y uno no tenía para las copias y el otro amigo le prestaba para las fotocopias o le prestaba sus propias copias dejando de pronto estudiar un poco yo no creo que cuando ya se es adulto cuando ya se es profesional cuando ya se tiene familia o empresa ese sentimiento de solidaridad con el amigo deba desaparecer y lo queremos replicar inmediatamente también queremos resaltar de que no solamente existe hay otras universidades que tienen asociaciones de egresados como la Universidad de los Andes y que han tenido impacto a nivel nacional en los desastres que han habido se han agrupado han ayudado a las personas que han estado afectadas entonces nosotros queremos tener un impacto a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional el egresado a la Universidad de Magdalena que es una prestigiosa universidad con altos estándares de calidad se ha visto representado en todo el país y ha sobresalido entonces por qué no asociarnos todos y también dar la cara por el país por la región bueno yo quiero intervenir a nosotros nos motivó evidentemente que la ciudad y el país presentan actualmente un índice de desempleo muy alto nos parece pertinente nos parece pertinente que como egresados que hemos tenido la oportunidad de trabajar en gobiernos estatales que hemos podido aportarle a nuestra sociedad hemos sido servidores públicos podamos abrir esa puerta para generar ideas para poder proyectar nos duele que egresados que ingenieros graduados que médicos estén conduciendo taxis nos duele ver que montan eso un chusito en la puerta de su casa vendiendo empanadas eso no puede seguir pasando yo no voy a obviar que la realidad de esta ciudad es que hemos cambiado gracias al modelo de gobierno que nos ha liderado porque Santa Marta es otra y también necesitamos cambiar en el aspecto laboral no podemos seguir produciendo profesionales sin oportunidades laborales necesitamos tener un proceso en el que invitamos a todos los profesionales hacer parte para seguir creciendo necesitamos que tengan más oportunidades eso es lo que realmente nos motiva y pues le doy la palabra a otra pregunta bueno, bueno hay un problema en Santa Marta y en el departamento de Magdalena y una de las preocupaciones del elector Carlos García era sacar la política de la universidad de Magdalena hoy vemos que hay un tueque entre el actual rector con la gobernadora tú me nombras el jefe de prensa yo te nombro me nombras a mi hermana en el gobierno después yo te nombro a Alice Peña de Andarpeña de Magdalena y después yo te nombro a él y se han hecho un intercambio después ¿qué preocupación tienen ustedes porque se está entre padres y familia entre estudiantes y egresados ¿qué futuro creen ustedes que le depara a la universidad de Magdalena ya que se penetraron los cohetes y se adañaron de la universidad de Magdalena algo que Caicedo no quería hacerlo con Trito Lula yo bueno voy a responder el sentido de este evento es estrictamente no político nos vinimos aquí con esta con esta con esta filosofía sin embargo la pregunta de Gabriel yo creo que es altamente pertinente pues la universidad accede al territorio donde está incerta por eso nosotros en el 2005 y 2006 comenzamos a trabajar en un plan ¿tú te acuerdas? que se llamaba plan 2025 que terminó siendo el plan 500 años pero era un plan no era un plan transaccional con una clase política no era un plan transaccional con una clase económica sino que era un plan que pensaba en el territorio y cómo podíamos transformar ese territorio y con esa filosofía nosotros hemos venido trabajando históricamente lastimosamente nos hemos dado cuenta que la universidad quizá se ha vuelto desde hace un par de rectorías se ha vuelto a encerrar dentro de sí misma y lastimosamente ahorita estamos viendo que el proceso de intervención sobre la realidad que intervención sobre el territorio no está mediada por agentes sociales no está mediada por estudios académicos no está mediada por investigaciones sino que está mediada por agentes políticos y nosotros como egresados honestamente no podemos estar de acuerdo con esa filosofía porque entonces ahí se genera un desequilibrio que nosotros hemos detectado entre las personas que tienen la capacidad administrativa que tienen la capacidad técnica que tienen la capacidad de liderazgo pero que como no tienen ciertos accesos a ciertos grupos políticos no tienen oportunidades y terminan siendo un desperdicio para la sociedad cuando el Estado invirtió tanto dinero en formarnos cuando la sociedad invirtió tanto tiempo y dinero para formarnos por eso mismo la invitación que se hizo a nivel nacional para este evento no estuvo aliada a la Universidad de Magdalena y como le decía mi compañero Fabial esto no es nada político la invitación se hizo pública por las radios por los medios por Facebook por el Instagram y la invitación era eres egresado a la Universidad de Magdalena reúna a tus compañeros con los que terminaste con los que trabajas con los que quieran venir a encontrarse porque esto no es nada político porque directamente nosotros no podemos negar la relación como usted lo decía de la universidad con la actual gobernación que lamentamos entonces que lamentamos entonces no queremos una asociación excluyente porque si nosotros lo hacíamos directamente con la universidad iban a venir los mismos los que trabajan con la universidad los que hacen parte de ese grupo político nosotros queremos una asociación que todo el que quiera indiferentemente del sexo de la religión de su aliado político haga parte de esta asociación porque esto tiene un fundamento ahora bien la gobernación tiene un espacio como presidente del consejo superior de la universidad y en esos espacios era donde debería discutirse los temas de pertinencia de pensar en el departamento de pensar en los municipios etcétera y no mirar ciertos acuerdos que se están generando nosotros estamos un poco preocupados recordarán que parte de mi praxis es recorrer todo el departamento habitualmente y hay una absoluta disparidad entre municipios como San Zenón por ejemplo y Santa Marta y la gobernación y la universidad que están haciendo en ese territorio yo creo que es una pregunta que vale la pena formular que está pasando en los territorios y por qué la universidad no ha respondido a esas necesidades que ha pasado con los seres por ejemplo y que ha pasado con los egresados que viven en ese territorio y cómo nos podemos articular él pide la palabra primero Fabián señor mucho gusto Ángel Flores este es el primer encuentro que ustedes hacen como egresados si señor usted dijo ahorita que gustaría tener el reconocimiento del apoyo de la universidad material y de otros entes ¿se han dirigido ustedes a esos entes para buscar ese apoyo? no nosotros no queremos el apoyo a nosotros sin falsa modestia como dice algún amigo mío nosotros no necesitamos el apoyo yo creo que los egresados somos suficientemente fuertes para asociarnos pero en algún momento cuando estemos formalizados cuando tengamos acta de constitución cuando estemos en una notaría ya validada cuando tengamos registro en la cámara de comercio obviamente buscaremos el reconocimiento tanto de la universidad como de las instancias en el ministerio de educación en la sociedad civil y todo el cuento porque también podríamos inclusive hacer un trabajo de veeduría eso es lo que creo yo que nosotros debemos hacer nosotros no queremos el apoyo de hecho creo que somos autosuficientes pero si queremos el reconocimiento que no vengan a decir después que esa asociación de egresados no es una asociación de egresados válida si somos válidas según la ley colombiana y según la normatividad de la universidad del Magdalena Ambrosio pidió la palabra primero dos preguntas ¿cómo están recibiendo ustedes la noticia que en este preciso momento a la misma hora en otro lugar de la ciudad hay una convocación de egresados de la universidad que la misma universidad está haciendo número uno y número dos ¿qué meta esperan cumplir en esta primera jornada de convocatoria? Ambrosio ¿quieres responder tú? ¿o respondo yo? es lamentable la verdad es que nosotros nunca hicimos este evento porque de hecho nosotros hicimos la primera invitación antes que ellos y es lamentable que la universidad se coloque en esta postura porque para mí es un sabotaje nosotros no queremos quitarle importancia a la universidad no queremos nosotros queremos colaborar con la universidad porque nosotros nos hemos dado cuenta que durante todo este tiempo la universidad no ha dado abasto para poner a los egresados en el lugar donde debe estar hoy en el día hoy en día a nivel local a nivel nacional ni el alcalde lo reconoce es su egresado es hijo del alma mater es lamentable el hecho de que ellos para nosotros es un simple sabotaje lo que quieren hacer porque ahora ahora que nosotros convocamos este evento ellos también sacan uno porque a la misma hora porque también en Santa Marta inicialmente cuando fui a la radio a hacer la invitación a todos los egresados de la universidad para este evento ellos habían hablado simplemente que se iban a reunir iban a mostrar una oferta académica porque no se les había ocurrido antes a crear la asociación entonces más que más que rabia la verdad lo que nos da es tristeza porque nosotros no estamos en contra de la universidad nosotros amamos la universidad nosotros amamos ser egresados de esa universidad y sabemos la calidad académica que ellos nos brindaron entonces debería la postura ser aliados y decir oye van a hacer un evento vamos a apoyarlos en qué le podemos colaborar en qué le podemos servir tenemos una base de datos de egresados cualquier cosa nosotros ni siquiera eso teníamos y mira la cantidad de personas que logramos reunir eso es importante pero Alfonso pide la palabra primero hay dos eventos intentando hacer lo mismo y ustedes son testigos de cómo fue la acogida de nuestro la meta pues ampliando lo que dice Mayra pues sí triste que hayan sacado una convocatoria después de la de nosotros pero creo que ellos también están en su legítimo derecho de asociarse ojalá hubiera sido una cosa más coordinada ¿qué meta? primero que las 500 personas que están acá firmemos un documento en donde aclaremos cuál es el alcance de la asociación de egresados y segundo elegir una serie de delegados por facultad o de asesores por facultad que permitan después constituir formalmente una asociación de egresados que sea funcional a los egresados yo creo que esa es la meta principal Alfonso bueno mira cuando ustedes resolvieron hacer la convocatoria a los egresados ya habían hecho contacto con entidades oficiales y todo esto para tener una organización perfecta de egresados de la universidad lo perfecto es el enemigo de lo posible pero bueno hay cosas como la ley de aveas datas entonces nosotros no podríamos llegar a ese nivel excepto que las corporaciones o las empresas o entidades como cámara de comercio tengan identificados egresados y lo manden dentro de su base de datos pero esta convocatoria de egresados se basó en redes sociales y en invitación directa o sea yo invité a mi mamá que es egresada de la idea a mi hermana que es egresada de negocios internacionales y a mi otra hermana que es egresada también de la idea y entre todos tratamos de construir algo movimos mucho el tema en redes sociales recibimos impacto de egresados muy bien posicionados en el exterior del país y nos llegó gente nos llegó bastante gente teníamos una meta alta y prácticamente la cumplimos al 100% y yo creo si de pronto no se hubiese realizado el otro evento y que en aquel otro evento no se hubiese obligado a las personas ahí hubiésemos tenido más acogida muy seguramente no podemos olvidar que este evento fue convocado por un colectivo en el que hacemos parte nosotros y nace de eso somos un colectivo independiente egresados preocupados por la ciudad egresados preocupados por el país egresados que queremos invitar que no excluimos y que queremos que se sumen más profesionales más personal capacitado para poderles servir más a nuestra sociedad que queremos que queremos que queremos que queremos